Muchas gracias Cristian, continuamos entonces en punto de noticias de edición regional como todos los viernes estamos en este punto de encuentro donde, bueno, vamos abarcando diferentes temáticas pueden tener que ver con lo social, lo político, lo sindical pero en este caso vamos, creo que es un momento refrescante le voy a llamar a eso, una, porque cuando un proyecto educativo da buenos frutos más allá de las formalidades, de la currícula y todo eso siempre es una buena señal, nos mejora como sociedad Proyectos integrativos, hace pocos días tenía la suerte yo de conocer a Ramiro Lescano un maestro que se desempeña en lo que llamamos zona rural, escuelas de campo o más técnicamente los núcleos rurales de las escuelas Buquet, en este caso Zaira, en el sudeste cordobés y él ha empezado, ahora nos va a contar un poco vamos a hacer un poquito de historia con el maestro Ramiro cómo empezó, cómo surgió un proyecto donde se integran también los alumnos y el profe y que pegó un salto sucede que a veces ganás el Guinness Record qué sé yo, el tipo que más bizcocho de grasa comió sin ayudarse con el agua y gana un premio o es famoso y un récord, pero a veces hay otros logros más trabajosos más productivos, pero por ahí no están tan en el tapete, en la tapa de la reveta ni en ningún récord, así que ya voy a saludar y le voy a agradecer la amabilidad porque se vino desde Buquet, en este caso, para estar con nosotros Ramiro, gracias por venir No, por favor, muchas gracias a vos por la invitación Bien, tuvimos la suerte, al menos para mí, de conocernos acá en una escuela de Cañada de Gómez si mal no recuerdo, ¿fue la Alverdi o la San Martín? Vos tampoco No, pero creo que es la Alverdi La Alverdi, la Alverdi, sí, sí, en la Alverdi me viniste en un marco de una jornada de profesores de arte Acompañando a una docente de Buquet Acompañando a una docente de Buquet Escuchamos con el camarógrafo, el flaco Farchetto Dijeron, Chetto, qué lindo que suena Y después nos enteramos de que vos sos el artífice junto con tus alumnos de un proyecto que tiene que ver con un contenido social más allá de lo musical, de lo artístico que es relacionado con la defensa del medio ambiente o con la conciencia ecológica Exactamente, sí, un proyecto que denominamos Canciones Urgentes para mi Tierra que nace en el seno del aula nace por la inquietud mía y de los alumnos por lo que estaba sucediendo y lo que está sucediendo con nuestro medio ambiente por situaciones puntuales que nos tocaban a nosotros muy de cerca como los desmontes masivos en muchas de las escuelas de campo han perdido sus pulmones y sus arboledas que rodeaban de alguna manera y que ofrecían un marco de sombra y de reparo Debido a esa situación pensamos que estaba bueno plasmar ese malestar que sentíamos a través de canciones y compusimos una canción en principio con mis alumnos la idea de la letra surge en el trabajo áulico cotidiano y yo me encargué de armar la música y dijimos que bueno que está esto me llevé un estudio portátil de grabación ellos grabaron el estribillo de la canción yo grabé las bozas de las estrofas y digo bueno a mi particularmente no me gusta mucho escucharme yo además de ser docente soy músico que es de alguna manera mi profesión lo que yo amo profundamente la docencia y la música he tratado de conciliar mis dos pasiones por eso profesor de música y en esa canción digo bueno estaría bueno chicos invitar a algún artista acá de la zona aunque sea que cante con ustedes esta canción ya que la tenemos grabada y la canción a mi me sonaba a la música que siempre admiré a la trova cubana y digo bueno esto me suena muy debe ser por las influencias que uno tiene digo a Pablo Milanes a Silvio Rodríguez y digo si lo invitamos a Pablo Milanes vos lo dijiste como quien dice algo voy a jugar un quini exactamente sale sale una cosa así más por el deseo y por la cuestión la carga nostalgia que uno tiene nostálgica de pibe haber escuchado esta música rock nacional haber escuchado a Silvio a Pablo y entramos ahí en Google buscamos la página de Pablo y le escribimos un poco nuestra nuestra historia le mandamos una foto con una pancarta que nos sacamos al frente de la escuela que decía Pablo ayudanos cantá con nosotros y se la enviamos y bueno como bien dijiste vos como un sueño tirémonos en Lancia y seguimos trabajando cada uno con el hacer cotidiano de una escuela y después de creo que 20 días un mes tengo la sorpresa de que Pablo Milanes al no usar sitios digitales llama por teléfono yo dejé un número diciendo estoy en México Ramiro Lescano si estoy en México soy Pablo Milanes y dale deja quién sos dale deja de poner esa voz imagínate dejá hacerte el Pablo Milanes cocinando yo viniendo de la escuela digo no entendía nada me dice te aviso nomás que voy a grabar muy escueto en su mensaje que voy a grabar la canción porque me interesa y apoyo apoyo el proyecto y fue el primer artista que nos dijo que sí yo por supuesto cortó corté la comunicación y no lo podía creer a quién le cuento que Pablo Milanes que Pablo Milanes va a grabar le habíamos enviado un demo de la canción entonces luego le envié la misma canción con todos los instrumentos sin las voces y a los cuatro meses cuando él regresó de la gira por México y a España graba la canción y no graba el pedacito que le habíamos asignado graba toda la canción graba toda la canción digamos una generosidad hola amigos soy Pablo Milanes y ha sido un placer trabajar en el proyecto canciones urgentes para mi tierra un abrazo Ramiro y suerte y bueno y así esa fue la génesis del proyecto dijimos ¿quién puede tocar el bajo? Zeta Bocio lo invitamos a Zeta Bocio la guitarra Richard Coleman bien otra estrofa Peteco Carabajal Fabiana Cantilo Miguel Cantilo para convencer a todos esos artistas porque yo creo que la llave digo yo puede ser Pablo Milanes digo porque también eso te daba un empuje que él haya grabado Pablo Milanes para convencer a estos tamaños artistas Peteco dijiste por decir un ejemplo sí sí digamos de alguna manera yo creo que en principio con los primeros artistas hubo como no una resistencia pero sí quiénes son estos chicos o quién me escribe quién me pide qué cante qué cómo así que con los primeros artistas hubo un ida y vuelta telefónico con Fabiana con Peteco con los que invitamos puntualmente para esa canción Zuna Rocha ¿cómo aflojaron? dame un ejemplo ¿cómo dijo? bueno dale y con Peteco tuvimos la suerte de que ya había grabado ahora recuerdo Mavi Díaz integrante ahora de la Folgi que bueno fueron una de las compositoras de Vio de Hijas del Rock and Roll y Mavi Díaz ya había grabado y es como que comentó que que ella ya había grabado en el proyecto y que estaba bueno entonces hablé con Peteco le comenté y nos faltaba un estudio en Buenos Aires claro hablamos a tres o cuatro estudios de grabación le comentamos el proyecto y por lo menos tres estudios nos dijeron tienen las puertas abiertas para venir a grabar a los artistas cuando ustedes dispongan uno de los estudios era Tamaba que estaba muy cerca del Congreso y empezamos a citar a los artistas y a viajar a Buenos Aires a grabarlos que eso implicaba un encuentro con los artistas que yo ahora lo cuento con cierta naturalidad pero para mí por suerte nunca fue natural y hoy en día no es natural seguís maravillándote y sí por suerte no perdí la capacidad de asombro de haber podido compartir esos instantes de estudio con gente que ha admirado toda la vida bueno no dejar de maravillarse es una forma de valorar el logro y no estar en esa insatisfacción digo yo pensaba en esto ubiquemos no en un núcleo rural en una escuela rural que a veces hasta digo yo se le usa el diminutivo escuelita como algo menor ahí estamos hablando de localidades de muy poco habitante la zona no solo que es zona rural sino que además la ciudad de referencia o el pueblo de referencia mil, mil quinientos habitantes exactamente Zaira que tiene menos de mil 700 casi 800 habitantes que salga este proyecto pero además que tenga este recorrido debe ser que todavía no sé si te cuesta creerlo más allá de tu maravilla más allá de decir sigo maravillado pero ya lo asumiste como que es una realidad y realmente sí porque hace poco hablando con Raúl Porchetto me dice bueno Ramiro esto es muy grande y no son UNICEF ustedes sos vos con una guitarra y tus chicos no hay una estructura de prensa una estructura de contactos para poder generar todo eso así que bueno sí yo creo que en el vértigo de estos tres años que ya lleva tres años y estamos en la etapa final no tuve mucho tiempo de sentarme como a verlo ahora sí es como que empiezo a ver que en 16 canciones hay 170 artistas que la dimensión que cobró el proyecto de alguna manera sobrepasa nuestras expectativas y realmente es mucho más que un sueño haberlo grabado a Pablo y quizás a 10 artistas más ya para nosotros era sumamente importante porque era reforzar un mensaje que nosotros queríamos llevar a través del arte una nueva conciencia ambiental a través de canciones me gustó cuando dijiste sobrepasa nuestras expectativas no es Ramiro y los alumnos me suena eso me suena como que se incluyen en este proyecto como que todos son protagonistas exactamente sí los docentes de aula la gente que colaboró desde lo técnico los amigos que hicimos en estos tres años sí amigos estoy hablando de artistas gente que no son puntualmente artistas pero que sí son referentes desde lo técnico lo tecnológico desde el estudio de grabación desde la logística incluso para poder difundir el material y demás hemos generado muchas amistades que sé que son parte de nuestro proyecto y que son parte activa sí y bueno y los alumnos principalmente porque ellos cuando escuchan el demo de una canción ven que su idea y su preocupación de algún modo sí se plasma en un hecho artístico yo creo que eso es lo fundamental y que tiene recepción de parte de referentes también me imagino que eso cómo lo vivieron ellos ese proceso porque ellos tienen conciencia de quién son estos artistas saben que son pesos pesados de la música tal cual tal cual otro dato importante del proyecto es que a cada artista que invitamos no lo invitamos porque sí hay una previa escucha del material del artista hay una contextualización de por qué lo invitamos y qué hizo él en su vida artística claro el contenido no sólo que sea un exitoso exactamente un virtuoso de la guitarra o del piano exactamente esté comprometido con lo que usted pensaba vuelvo ahora a lo que es la temática específicamente vos antes dijiste algo de la tala creo que mencionaste como uno de los tantos problemas que hay en materia ecológica pero pensaba también en zona rural lo tenemos acá en esta zona el tema de las fumigaciones cómo se vive sí bueno ese es un tema el primer tema habla un poco de eso habla de eso el proyecto tiene también una cuestión de alguna manera combativa sí en algunas canciones sin que esto genere digamos no es una no es esta canción puntualmente que se llama juguemos en el campo mientras Monsanto no está es una de las surge resignificando a Marilena Waltz en su canción juguemos en el mundo mientras el diablo no está claro los chicos la escucharon y dicen qué bueno esto de juguemos en él mientras no está y se resignifica una canción de un motivo popular sí y accedimos a esa canción a través bueno de la preocupación de los niños sí de leer informes donde muchos de los agrotóxicos que se usan en la Argentina están prohibidos en muchísimas partes del mundo sí entonces partimos de datos concretos no de especulaciones y surge esta canción que es la que Pablo Milanes dice yo en esto quiero grabar porque en mi país también padecemos esto y se sumó gente de toda Latinoamérica Perú, Colombia, Chile sintiéndose identificados con esta canción y esa canción puntualmente tiene alrededor de 20 artistas de toda Latinoamérica que cantan que cantan la canción ahora después de la pausa vamos a ir hablando un poquito más del fenómeno y después te quiero hacer una pregunta sobre la temática que hablan ustedes agregando a lo que vos ya dijiste ahora yo me iría a la pausa mientras seguimos acá acompañados por Ramiro Lescano este docente rural pero también músico que ha logrado hacer un proyecto muy constructivo y que además encima pudo trascender del ámbito de esa escuela relacionado con el tema del arte pero fundamentalmente el cuidado del medio ambiente y nos vamos con esta ráfaga musical ¡Gracias!